Bueno, ustedes saben que está en funcionamiento todo este reordenamiento de transporte. Vaya y busque los cuadernillos, toda la información en todos los CPC y dependencias municipales. O descargalo en www.cordoba.gov.ar o en www.movilidadcordoba.com.ar. También podés realizar consultas llamando a la línea gratuita 0800-777-1331. Además, en los sitios no oficiales www.miautobus.com.ar y www.cordobus.com.ar. Allí podés acceder a simuladores que te indicarán cómo llegar a destino. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Bueno, miren, este es el reflejo de un tuit contestado ayer por Redbus. Una usuaria le pregunta precisamente sobre el tema. Y Redbus contesta, Vanina, esa es la información difundida. Pero la matriz tarifaria con la cual se cobra es diferente según la zona en que se toma cada colectivo. Y de ello depende cuánto debita o no el nuevo viaje. Al respecto pueden informarse, esto es de ayer. Es decir que ellos tienen, y van a tener que llevar a la municipalidad, una matriz tarifaria distinta a la que se conoce. Bueno, supongo yo que está equivocado Redbus, porque si no acá estamos en un serio problema. Si la municipalidad le ha dado una tarifa distinta a Redbus y no ha sido la que se difundió, estamos con un problema de, digamos, publicidad maliciosa. Y si Redbus tiene una tarifa que no le dio la municipalidad, estamos frente a un problema de estafa. La primera frase es clave. Vanina. Ella le dice que la Muni informó que el segundo boleto es gratuito. Vanina dice, a mí me pasó lo mismo que a Julieta. Dijeron incluso que está publicado en la página oficial que las combinaciones se realizan sin cargo entre corredores del mismo color dentro de una hora, y si son diferentes, abonan el 25% del valor. Y la chica de Redbus le dice, Vanina, esa es la información difundida, pero la matriz tarifaria con la cual se cobra es diferente según la zona en que se toma cada colectivo. Hasta ahí es lo clave. O sea, difundieron una cosa y hacen otra en la práctica. Esa es la información difundida, pero la matriz tarifaria es otra. Dos alternativas, no más. No hay más. O estafa. Claro. O la municipalidad nos dijo a nosotros una cosa y le dio a Redbus otra, o Redbus, por su cuenta, cobra otra cosa distinta a la que figura en la publicidad y en todo lo que... O a la que ordena la municipalidad. O a la que ordena la municipalidad. Si es la municipalidad, es publicidad maliciosa. Y si es Redbus, es estafa. Es grave la situación. Es muy grave la situación.